Este laboratorio de la Universidad Politécnica de Valencia es pionero en todo el mundo. Impulsado por el Instituto AI2 de la Universidad y la empresa Testea Padel, en él se analizan científicamente las prestaciones de las palas. Es un laboratorio de referencia para conocer las características de las palas de pádel que están en el mercado y también una herramienta muy útil para que las marcas puedan mejorar sus procesos de producción y las características físicas de las palas. Se mide, por ejemplo, el peso o la rigidez de la cara, pero también características de jugabilidad como la salida de bola, potencia y punto dulce. Una información clave para los jugadores y para las marcas. Eso para el jugador va a ser algo súper chulo, ¿no? El poder entender perfectamente la pala que va a comprarse con Funciona y con Ramen Respond. Y este año el Instituto AI2 y Testea Padel han dado un paso más con la puesta en marcha de los primeros premios científicos a las mejores palas del mercado. Es la primera vez que se dan unos premios a las mejores palas del año que no están basadas en una información puramente comercial o de sensaciones de jugadores. Están basadas en datos científicos reales. Por lo tanto, podemos decir que estos son los primeros premios científicos de palas de pádel a nivel mundial. La entrega de premios se celebró en la Ciudad Politécnica de la Innovación, Parque Científico de la Politécnica de Valencia. Y estos fueron los ganadores. Gracias.